Canta por la Libertad 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 con una lata, con lo que sea, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro abuso. Es un aspecto de respeto porque, al fin y al cabo, nosotros estamos diciendo la verdad, no estamos diciendo mentiras, no estamos inventando nada, estamos diciendo lo que vemos, lo que pasa el diario con los cubanos, lo que pasa el diario por el niño que no tiene merienda para ir para la escuela, no tiene nada, no tiene, por ejemplo, el trabajador que trabaja, trabaja, trabaja y no recibe nada, lo que recibe se va en una semana mínimo. No estamos diciendo nada, lo que pasa es que ellos tienen miedo, vamos a ver el carro. Ellos tienen miedo de que el pueblo se dé cuenta de las cosas que los cantantes decimos. Que decimos la verdad, estamos diciendo la verdad, entonces el pueblo nos dio una manera más linda de demostrarlo con la música. Que la música todo el mundo la escucha, todo el mundo la oye, todo el mundo la interioriza. Eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre, eso no se cataloga, eso es algo tan denigrante, es algo tan cochino, tan sucio, que eso no puede tener nombre, hasta el punto que hemos llegado. Eso es, yo lo catalogo como tremendo, obvio, a muchos artistas que estaban trabajando con él, tremendo productor. Para mí, en lo particular, que me perdonen mis amistades productoras, yo que hago mis cositas, a mí es tremendo productor, casi el mejor. Ya a mi casa se metieron a asaltarla también, ¿me entiendes? Lo que pasa es que yo no tengo ni computadora, yo no tengo nada, yo solamente tengo el cerebro y la manera de pensar. Y si quieren robarse eso, tienen que cortarme la cabeza. Y entonces, eso que le hicieron a Diego, que está súper mal hecho, porque eso no lo pueden parar, mi hermano. Ellos buscan la manera de quitarnos esa esperanza, esos sueños, de quitarnos los sueños. Lo mío, lo mío, es la música. Y ya me acabo de dar cuenta, de que le hace un daño enorme. Ellos no tienen corazón, porque yo no saben el trabajo que Toki pasó, para tener todo lo que tenía en el estudio. Lo que yo pasé para comprarle la guitarra, porque mi hermano él mismo me la consiguió. Me tocó porque yo le decía, me hacía fuerte una guitarra para aprender a tocar guitarra y eso. Todo el trabajo que nosotros pasamos para grabar, el trabajo que le costó armar todo ese estudio, el sudor que pasó armándolo, el dinero de su bolsillo que gastó por cada bocina, por la computadora, la tarjeta de sonido, el micrófono. Eso es sudor. Ellos no saben de dónde, de dónde salió. Entonces eso es una parte de respeto de ellos. No valoran las cosas. Porque ahora mismo, ellos podrían haberse llevado todo de otra manera, o haberlo devuelto, porque todavía no lo han devuelto. ¿Me permite? O haber llegado, no sé. Pero todo es, ya, llegué, me voy, ya, así, esto sí, te lo quito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es una forma de censurar a los artistas. Esto es un acto que ellos piensan que, ah, hicimos esto, ahora muchas personas se van a quedar tranquila. Solo es así. Yo soy un artista y ahora yo estoy muchísimo más dispuesto que antes a seguir cantando, a seguir defendiendo la causa en primer lugar, y a seguir defendiendo la música contentataria, el reggaetón y todo lo que yo tenga que descubrir. Si la censura tiene nombre, esa no es la forma. Ese es el real modelo de censura para los artistas, ya que lo privan, a nosotros que estamos aquí, dentro del país, diciéndole la verdad en la cara a ellos, entonces, nos frenan. Nos frenan. ¿Por qué nos frenan? Porque yo tengo la necesidad, ahora mismo, de darle esta entrevista, y decir que está mal hecho todo lo que hacen, porque yo tengo esa necesidad. Primera razón, es que lo están haciendo mal, es que estoy sentado aquí porque estoy incómodo con todo lo que están haciendo, porque no sirve nada lo que hacen. Una forma de censura, eso es lo que es una falta de respeto. Eso no es censura, ya eso se pasa, ya lo mucho con demasiado, ya se pasa. Eso es una tremenda falta de respeto de parte de los dirigentes de este gobierno, contra un ciudadano que solamente lo que quiere hacer es su música, porque su mundo es lo que le gusta. No van a solamente ir arriba de Dietoqui, van a ir arriba de mí, arriba de lo que estamos cantando, lo que no cantamos. Al que diga, esto no sirvió, ellos van para arriba, porque tienen miedo. Son asediados los artistas, son asediados las personas que defienden la causa, por una sola razón, el gobierno aquí tiene muchas cosas que ocultar, muchas cosas que nosotros estamos revelando, muchas cosas que le estamos llevando el mensaje al pueblo, y ellos de una forma o de otra están tapando ese mensaje, haciendo lo que le hicieron a Dietoqui. Nosotros en nuestra música reflejamos la calidad y como no le conviene, ellos si nos pueden desaparecer, no desaparecen, pero nosotros vamos a seguir ahí haciendo nuestra música. Y ese es el miedo que ellos tienen. Y con la música nosotros lleguemos a donde ellos, con sus pensiedades, nunca han podido llegar. Estamos llegando a un marco en el cual todo artista se siente identificado. Entonces, ¿qué van a lograr con esto? Que hasta los fantoches que tienen en el televisor saliendo, que le cantan a ellos mismos, se rebelen contra ellos, como estamos nosotros, porque ahora mismo, la invasión que le hicieron a Javier en su casa me involucra a mí. Y a mí, conmigo se involucran otras personas. Y va a llegar el momento que todo artista se va a sentir identificado con esto, y cada vez que un artista sea allanado de esta forma, todos los artistas nos vamos a poner contra eso. Para que no piensen, porque lo están haciendo como para darle un susto, como para que todo el mundo se quite por el miedo a la mentira que ellos echan. ¿Entiendes? Y lo que nos están llenando más de odio. Lo que nos están llenando más de odio, y todos los artistas nos sentimos involucrados con esto. Por eso mi tema se llama Basta. Yo estoy haciendo música contratataria, porque eso es lo que yo veo diario. Falta de respeto con el cubano, allanamiento sin con o sin orden, y esa gente ya no entiende si tienen orden, esa gente te empuja en la puerta, se meten para allá, recogen todo hasta la libreta, la libreta sea la que me da. Esa gente no entiende ni nada. Que nosotros cantamos así, que sepa todo el mundo, nosotros cantamos lo que vemos, lo que oímos, y lo que hacemos. Voy a continuar con lo de mi concurso. ¿Verdad? Van a ver sus tres ganadores. Van a ver sus tres premiados. Fíjense. Todo el mundo se ve enterar. Yo estoy explicando las cosas que no pueden evitar. ¿Vieron? Porque ya yo hice mi trabajo. Ya hay más de 80 canciones en la calle. A la seguridad del estado, decirle que estoy aquí. Estoy aquí, ¿verdad? Estoy aquí, tú limpias tu sucienza porque estamos aquí. Aquí, 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 y aunque me pongan en lo oscuro, estoy aquí. Siempre, aquí, siempre, y mientras tú no digas nada, sigo aquí. ¡Gracias!